Y las traviesas, la gente de Toto de Sabor, la princesita, sí señor, la de los ojos bonitos, la famosa Pequi se apresente con nosotros, un cotorrazo bien perrón, sí señor. El líder de todas las máquinas. Vamos a saludar a toda la banda que hoy, pues ya está con nosotros. Queremos saludar un saludo para la gente de Chalpa de Sabor, la babacísima, flaquita, y destructible de sabor, que también están aquí con nosotros. Queremos saludar a toda la juventud, el famoso burro, sí señor, la gente de Toto de Sabor, ya presentes. Esta noche, la famosa Liz, aquí con nosotros, la gente de Toto de Sabor. Vamos a dedicar un tema que le vamos a dedicar con mucho cariño para todos los enamorados, para todos aquellos que han perdido, pues, un amor. Y hoy, pues, vamos a homenajear a todos esos corazones abandonados, esos corazones, hijos, desilusionados. Dice, en mi mano, un churro de mota, hoy cótico con torrita, todos los travesotes, la famosa Yanis, la gente de Toto de Sabor, esa noche. Vamos a ir, el tema que se llama, se titula, no voy, pero no voy a llorar, y se lo vamos a dedicar a los indestructibles de sabor, sí señor, el famoso Chato Galvez y toda la banda. No voy, hay o no. Los Ángeles Solteros Ha llegado la hora de poner las bachatas románticas, y se lo vamos a llegar a filmaciones y producciones. Esta noche nos acompaña la cámara oficial de los sonidos, egresado de Guerrero. Invasiones El líder de todas las máquinas Los Ángeles Solteros Y de nuevo con mi carnal, el indestructible Chato Galvez, el extreta pa' Guerrero, y toda la organización indestructible Esta noche es arraso de Guerrero. ¡Qué sonido escándalo! Yo lo presentí. ¡¿Qué cosa?! Poco tiempo tú quisieras terminar. ¡¿Qué cruzó de San Peter?! Dios lo quiso. ¡La playa el agua! Entonces no hay problema. ¡Esta noche contigo nos reportamos! ¡Úsanmela para mi niña hermosa! Yo acaso... ¡Eseñita! ¡Lonero de una! ¡Pistada de tu chorrito cochimado de sabor! ¡Que vivió de ti! ¡Líder de todas las máquinas! ¡Tú solo le rompiste el corazón! ¡¿Y qué cosa?! ¡Y no voy a llorar! ¡Cuando te vea partir! ¡Trataré de borrar! ¡Esa de silencio! ¡Todo pasa por algo! ¡Caras en mí! ¡Esa es la de siempre! ¡Dios! ¡Una fecha muy especial! ¡A vivir a tu vista que llevar! ¡Te quieres marcar! ¡Una fecha! ¡Pedir tú! ¡Como esa! ¡Se volar! ¡Es imposible de olvidar! ¡Feliz! ¡Mi niño es fácil! ¡Hoy lo dice tu niña! ¡Los guardaba para! ¡Tú niña enamorada! ¡Me habían dicho que el amor era! ¡La famosa! ¡Muy sapequi! ¡Yo no sé porqué! ¡La linda de los ojos bonitos! ¡Una fecha si me toca vivir! ¡La experiencia más amarga! ¡Susas! ¡Somos traviesotes! ¡Que el amor es! ¡Una mandota al amo! ¡Yo me encuentro que es la! ¡Y santo es el famoso mocho! ¡Eh! ¡El héroe! ¡Esta amarrado al sol! ¡Es capi hermanito! ¡Perdito! ¡Sufri del muerto! ¡Vocos por los locos! ¡Waaah! ¡El líder de todas las máquinas! ¡La famosa es el tele! ¡Azacatipa! ¡Pero todo el sabor! ¡Chila de Salexofri! ¡Samores mamones! ¡Sonsaules! ¡Horribles del sabor! ¡El líder de todas las máquinas! ¡Pero no voy a llorar! ¡Un saludo para la hermosa cara! ¡Cruciera de San Peter! ¡Santible! ¡Gracias! 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 ¡Es la esquina! ¡La Morera! ¡Llegaron todos los trajesos! ¡Yo no sé! ¡Hasta tu cabina! ¡Y se escuchó! ¡Toda la gente del orden San Gabriel! ¡Tenle casi me tocó a mí! ¡Y se! 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 ¡Y se!